hola y ae queridos amigos volvimos 2020 y obviamente volvimos con el primer vídeo con el desafío del verso que el desafío de fefe junto con cial que siempre nos apoya nos hace documentar las fantásticas y todavía tiene un descuento especial para todos los clubes de fefe si la gente se solidarizó ahí con nuestra cuarentena y bueno va a postergar durante el tiempo que sea necesario para ayudar a todos los clubes un súper descuento para la confección de la indumentaria 2020 este año ya sacamos en nuestras redes sociales para que vos veas la hermosa indumentaria vintage que está fantástica de juegos de la semana durante el desafío de brazuca se va a presentear para regalarles la misma indumentaria obviamente después que pase todo eso vamos a empezar a entregar los premios pero la idea es que ustedes participen y recuerden que dice en casa dale por favor solamente así vamos a poder combatir el virus vamos a evitar la propagación y vamos a poder regresar a nuestras actividades lo cuanto antes dale así que por favor por favor participe en todos los desafíos dale tu me gusta comparte el vídeo porque eso va a ayudar bastante a los demás también en conocer un poco de desafío será que vos fuiste el ganador mucha gente participó así que buscate en el vídeo de este juego compilado y el final ven con el ganador y también con el nuevo desafío para la próxima semana dale a ver un saludo un saludo ¡Gracias por ver! 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 ¡Muy bien! ¡Felicitaciones Mateo Cordón! ¡2010 de Defensorio Olivo! ¡Fuiste el gran ganador! ¡Sí! Y obviamente, como ya habíamos hablado, el gran ganador propone un nuevo desafío. Entonces, Mateo, decinos ahora, ¿cuál es el desafío de esta semana? Hola, Arasuka y la gente de Fefi, soy Mateo Cordón, el ganador del desafío número uno. Ahora les paso la pelota a ustedes, hacer el desafío con un cono. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ustedes ya saben cuál es el desafío, se van a enterar un poquito más, van a ver todo lo que tienen que hacer, el paso a paso y las redes sociales. Así que dale tu me gusta, comparte el video. Y antes de más nada, enviame ya tu desafío, participar. Si no participaste el primero, esta es tu chance de ganar. ¿Vale? Así que los veo la próxima semana. Un beso enorme. ¡Chao! ¡Chao!